¡Suscríbete al canal! Está organizado por el Centro Cultural de la Universidad Católica. Para ello nos encontramos con Alonso Cueto, escritor y también con Juan José Cabello, organizador también de este importante evento. Cuatro meses ya aproximadamente, ¿no? De la partida de Godi. Y quizás para saber un poco con qué nos va a sorprender un homenaje póstumo, ¿no? Que habíamos conversado que en España justamente se había dado también un homenaje al gran Fernando de Cislo. Bienvenidos. Bueno, mucho gusto. Mira, yo creo que Fernando de Cislo es uno de los grandes artistas peruanos. Es un hombre en el que se integran muchas experiencias y herencias, ¿no? Él es hijo de María Valdelomar, de la hermana menor de Abraham Valdelomar, como una familia Valdelomar que viene de la zona de Pisco, de la zona costeña. Y su padre fue Vítol de Cislo, un biólogo polaco inmigrante, ¿no? Muy riguroso. Tiene esta herencia europea y esta herencia peruana. Al mismo tiempo, pues, él asume desde muy joven una pasión por las formas de lo peruano, las formas precolombinas, los huacos, la geografía precolombina y lo integra con el lenguaje de la vanguardia europea, ¿no? O sea, que mezcla muchas tradiciones y muchas experiencias. Pero además a usted lo une, ¿no? Muchos años de amistad. Muchos años de amistad para mí es muy importante, un personaje muy importante porque yo lo conozco desde que tengo uso de razón, era amigo de mis padres. Así que yo me acuerdo mucho haberlo visto pintar el retrato de mi padre en la sala de nuestra casa cuando yo era un niño, ¿no? Y yo agüeitaba ahí a verlo a Godi pintar el retrato de mi padre. Y eso es algo que no puedo olvidar. Bueno, cuando hablamos de Fernando de Cislo, no solamente vemos la imagen de artista, sino también de demócrata, de pensador, de intelectual. Y parte de eso también es lo que se quiere hacer en este homenaje a través de diversos conversatorios. Cuéntenos un poquito de eso. Esto, bueno, gracias por la invitación para poder difundir ese homenaje que esperemos tenga la mayor convocatoria posible. En primer lugar, esto para nosotros como Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un privilegio dar un homenaje a quienes es uno de sus más sobresalientes egresados de la Facultad de Arte. Y efectivamente tenemos dos sesiones, que es el 21 y el 22, de 7 a 9 de la noche en la cual destacadas personalidades de diferentes ámbitos de la cultura relacionados con el trabajo y la vida y la obra de Fernando de Cislo. Y efectivamente, porque él, como bien acabas de mencionar, fue un intelectual orgánico en el mejor sentido de la palabra. Es decir, no solo se concentró en el lenguaje plástico, sino también que se comprometió en batallas cívicas, él se informó y escribió y se pronunció sobre temas vinculados a la cultura en el más amplio sentido de la palabra, siempre pensando en lo que era mejor para el Perú. Además, siempre con esta mirada a lo coyuntural, ¿no? Una mente lúcida y quizás, como usted lo mencionaba en una entrevista, perdón, que estuve escuchando, quizás se fue como parte de este romanticismo, ¿no? Junto a su esposa, porque quizás no habrían podido vivir en unos sin embargo. Bueno, ellos dijeron muchas veces que no hubieran podido sobrevivir al otro, que estaban muy unidos y que esperaban, bueno, que la muerte los sorprendiera juntos y eso fue lo que ocurrió. Es un... bueno, el final de su vida fue un final, pues, dramático y terrible, al mismo tiempo muy bello, ¿no? Por la manera como ocurrió. Fue un final, pues, adecuado a una historia de amor, ¿no? Y él era un hombre, pues, de pasiones, era un hombre de grandes pasiones, la pasión por su esposa y la pasión por la pintura, ¿no? Cuando él, en su libro autobiográfico, empieza diciendo, soy pintor, y esas dos palabras definen lo que es mi vida, ¿no? Mi vida es la pintura, ¿no? Él trabajaba hasta la edad que tuvo, hasta los 90 y tantos años, trabajaba todos los días, trabajaba con la luz, con luz natural, tenía el estudio en el segundo piso de su casa, y a mí me parece que lo que tenemos que pensar es el ejemplo de las personas con pasión. Lo que nos falta en el Perú es la pasión, es el compromiso, es el compromiso radical con nuestras ideas, con nuestra vocación, con nuestro trabajo, y sobre todo con nuestro arte, ¿no? El arte es la imagen que el Perú le da al mundo, y Fernando de Silo contribuyó a dar una imagen del Perú al mundo. Gracias a su obra podemos apreciar mejor, pues, esas telas de paracas, esas figuras de Chancay, ¿no? Los poemas de Arguera que él tradució, por supuesto. Él tenía pasión por todo eso, y él logró darle una forma a eso, y el Perú aparece en estas grandes obras que nos ha dejado y que tenemos que seguir recordando y seguir reconociendo hasta que sean parte también de nuestra experiencia vital, la experiencia vital de todos los peruanos, ¿no? Ahí están nuestros artistas. Bueno, cuando hablamos un poco de ese legado que nos deja, también va de la mano con lo que usted menciona, ¿no? El amor por el país. Comentaba Vargas Llosa en este homenaje que se le hizo en el Instituto Cervantes en España, que el gran amor al Perú lo hizo regresar, y quizás eso, si no habría sido de esa manera, podría haber sido más reconocido internacionalmente hablando, ¿no? Cuando estuvo por París. Sí, uno siempre piensa que él pudo tener un reconocimiento más acorde con la calidad de su obra. Ese reconocimiento va a llegar tarde o temprano, creo que ese reconocimiento va a estar ahí, porque es una obra muy original, ¿no? Que esa mezcla de rojos, negros, azules, formas afiladas, el esplendor del erotismo y la negrura de la muerte, ¿no? Que se mezclan en su obra de la manera tan intensa, tan dramática, pues es algo que él hizo plasmar de una manera distinta a cualquier otro artista contemporáneo. Nos ha dejado un lenguaje, nos ha dejado un universo, nos ha dejado unas formas y unos colores, ¿no? Y ahí está, está para siempre. Así que hay que lamentar la muerte, pero hay que celebrar su vida también, ¿no? Y conocer su obra también, ¿no? Conocerla y revivir en esa obra. Es una obra que nos va a ayudar a vivir sin él mucho más, ¿no? Bueno, un poco hablando de estos dos días, estas distintas mesas de conversación que se va a tener, son distintos invitados. Va a estar su hijo, va a estar también Lucía de la Puente, que justamente albergó hace algunas semanas la última exposición de Fernando de Cisno. Sí, paradójicamente, él también, y eso forma parte de una anécdota, le dice a ella que esa iba a ser su última exposición, ¿no? Y cuando ella le dice coincidentemente, con esta se cerrará la galería, él le responde, pues, entonces cerramos con broche de oro, ¿no? Y bueno, nosotros creo que tenemos como gestores culturales, y desde la institución que lo albergó en su formación, en la Universidad Católica, esta obligación y responsabilidad de dar a conocer lo que acaba de mencionar, Alonso Cueto, ¿no? Que es ese universo, ese lenguaje particular, que permite que sea reconocible, ¿no? Que sea un artista en la cual, en su obra uno dice, este es un Cislo, porque logra esa genialidad de combinar nuestro pasado iconográfico prehispánico con el arte contemporáneo, de manera singular. Y eso es lo que queremos que los peruanos de las nuevas generaciones lo conozcan, lo comprendan y lo admiren. Bueno, Fernando de Cisno también siempre de buen humor, ¿no? Siempre con esa apertura a recibir a la prensa. Era un humor eterno, era un permanente contador de chistes, inventor de motes, uno nunca se aburría, nunca se aburría con él y para él la vida era eso, una celebración infinita, ¿no? Podríamos pasarnos un rato contando chistes que él repetía, pero el humor era una manera de entender la realidad, sí, permanentemente. Así que nos deja una vida y nos deja una obra, ¿qué más se puede pedir a una persona, no? Y eso es lo que queremos celebrar este miércoles y jueves que vienen en el Centro Cultural con también el hospicio de la Cátedra Vargas Llosa que participa en este homenaje. Usted ha señalado también una vida heroica. Fernando de Cisno ha tenido una vida heroica. Una vida heroica, seguro. ¿Cómo entender esa idea? Una vida heroica porque luchó por las artes en el Perú, luchó por las artes modernas cuando ellos empiezan a pintar. Y cuando había el indigenismo también, ¿no? Entonces ellos luchan por un nuevo lenguaje, luchan por unos nuevos espacios, crean la asociación cultural que justamente se llama Espacio y fue un combatiente, ¿no? Un combatiente por el arte, por los lenguajes del arte y un combatiente, como ha dicho Juan José, en la política y con un permanente sentido moral, ¿no? Él tenía un sentido muy guerrero de la vida. La vida era un combate, pero en ese combate uno vivía más plenamente y vivía con más felicidad, ¿no? O sea, que la lucha estaba en la felicidad, ¿no? Eso es lo que aparece en su obra. Finalmente el tiempo nos gana, señor Juan José. ¿Qué días son de repente los horarios para que las personas que nos ven puedan recibir? Jueves 21 y jueves 22 de 7 de la noche, a 9 de la noche, el homenaje va a consistir no solamente en disertaciones, comentarios, análisis de lo que fue la vida y la obra, también va a haber predicción de audiovisuales sobre los aspectos y los periodos y los temas que más impactaron en la obra de Fernando de César. Y unas fotografías maravillosas, ¿no? Sí, también hay imágenes imperdibles y que, bueno, la convocatoria es amplia, abierta, total, para todos aquellos peruanos de buena voluntad que quieran conocer acerca de este gran personaje de nuestra cultura. Bueno, y además el ingreso es libre también. Por supuesto, el ingreso es libre. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Alonso Cueto y Juan José Cabellos contándonos un poco de lo que va a ser este importantísimo homenaje a Fernando de Cislo, cuatro meses de su partida, pensador, artista y demócrata, este 21 y 22 en el Centro Cultural de la Católica. Con esto nos vamos, gracias por acompañarnos.